Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar de la UPF Barcelona School of Management. Desde que empezó el confinamiento, desde Alumni hemos programado semanalmente diferentes sesiones con el objetivo de repensar el management de manera colectiva, ofreciéndose conocimiento de expertos y abriendo con todos vosotros el debate. Hoy intentaremos proyectar cómo será el ecosistema emprendedor en la era post-coronavirus, desgranando aspectos como el mercado de oportunidades, el perfil del emprendedor y los modelos de negocio con filosofía de crecimiento. Una visión que pretende ayudar a emprendedores en activo y a todas aquellas personas que veáis el emprendimiento como una nueva opción en vuestras vidas. Para ello, contamos con Cristian Rodríguez, CEO de Vallaguas, startup dedicada a micro instancias hoteleras, autor del libro Despegar y vinculado a la UPF Barcelona School of Management como alumno del MBA y colaboradores de diferentes programas. También acompañará Susana Domingo, responsable del área estratégica y emprendimiento y directora del MBA de la escuela. A los dos, agradeceros vuestra colaboración. También agradecer a los más de 50 personas que os estáis uniendo ahora mismo a la sesión, en especial a todos aquellos que formáis parte de la comunidad del MBA de la UPF Barcelona School of Management. Sabéis que una vez finalizados los estudios, seguimos trabajando para vosotros y vosotras y por eso esperamos que podáis aplicar todas las fórmulas que os presentarán a los proyectos que estáis llevando a cabo. Antes de iniciar la sesión, con el fin de poder facilitar la interacción entre todos, hemos habilitado durante la hora de duración de este live dos canales de comunicación. El chat, donde podéis presentaros e incluso compartir vuestro LinkedIn para potenciar el networking. Es importante seleccionar el envío del mensaje a todos los panelistas y participantes para que llegue a toda la comunidad. Y por otro lado, el canal Preguntas y Respuestas, donde podéis ir registrando vuestras preguntas, indicando vuestro nombre para que al final de la sesión puedan ser respondidas. Muchas gracias de nuevo y adelante Susana. Hola Sonia, muchas gracias por la presentación y también por la organización de estas conferencias que están siendo muy útiles en este periodo de confinamiento en casa. Entonces, voy a presentar a Cristian. Cristian es graduado en Relaciones Públicas y Publicidad. Él formó parte de la promoción número 15 de nuestro Executive MBA hace unos cuantos años y ahí ya destacaba por sus ideas. Ella presentaba un perfil, veías que tenía una mente que pensaba un poquito más allá de lo que estaba pasando actualmente. Es fundador de By Hours, ya la has presentado tú la empresa. Cuando el curso, el Executive MBA, pues estaba en sus inicios de By Hours y hemos visto cómo ha crecido de forma, digamos, no sé si exponencial, pero yo diría que sí, la startup de Cristian. También es miembro del Board de Hawkers y últimamente también ha entrado en otro tipo de emprendimiento que es los Venture Builders, creando el Matter Ventures. Y como tú también has dicho, Sonia, es autor de un libro, Despegar, en el que se recoge experiencias vividas por él de primera mano. Bueno, acerca de la conferencia de esta tarde, la conferencia responde a un interés del, digamos, del ecosistema emprendedor, de los emprendedores actuales y de futuros emprendedores que querrían saber qué va a pasar después del COVID-19. En esta conferencia vamos a tratar tres temas principales. Uno es el mercado. Ya sabemos que las crisis siempre traen consigo oportunidades. Ya lo vimos con la crisis financiera que hizo aflorar todo lo que es la economía colaborativa. Tenemos grandes ejemplos como Wallapop, Airbnb o Uber. Y podemos ver qué va a pasar después del COVID-19, cuáles van a ser las oportunidades que van a surgir y quién podrá aprovecharlas. Ya estamos viendo sectores como, por ejemplo, todo lo vinculado al teletrabajo que está emergiendo con fuerza. Y también negocios que no estaban o no se planteaban estar online y han visto la necesidad, a partir de esta crisis, de estar en digitalizarse o acelerar la digitalización hacia los canales online, tanto para negocios B2B como para negocios B2C. El segundo aspecto que trataremos es el del emprendedor. Va a ser más complicado ser emprendedor o qué características deberá tener este emprendedor post-COVID-19. Y en tercer lugar, vamos a abordar también, se van a abordar cuáles van a ser las tipologías de proyectos, qué modelos de negocio van a tener mayor potencial después de esta era COVID-19. Entonces, Cristian. Perfecto. Pues, bueno, un placer estar con todos hoy. Os voy a compartir pantalla y así vamos haciendo el seguimiento de la charla. Por aquí, un segundito. Perfecto. Aquí, vamos a ver, pongo edición, ver, pantalla completa. Perfecto. Perfecto. Creo que ahora estáis viendo todos la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Vale, pues mira, os cuento un poquito la idea de hoy, para luego seguir hablando con Susana y contestando todas las preguntas que queráis. Lo he intentado enmarcar en tres puntos distintos. Uno, desde el punto de vista de oportunidades y mercado. Otro, desde el punto de vista del emprendedor, es decir, vamos a basarnos un poquito más en la persona. Y el tercero, que estaríamos hablando del modelo de negocio y el tipo de empresa. Y aquí he remarcado un poquito la estrategia de GrowWeb. Entonces, la primera parte, oportunidades. No hay duda, no hay duda alguna, que cualquier hecho, cualquier crisis, cualquier cambio que puede ocurrir de manera tan radical en una sociedad como la nuestra o en un mundo tan globalizado, tiene un impacto totalmente directo en los negocios. Totalmente directo. Y realmente, si ya podríamos hacer un análisis de algunos eventos que han ido pasando a lo largo de la historia y que podríamos llegar a plantearnos qué han marcado el antes y un después, seguramente si nos fuéramos historiadores, intentar buscar algo que haya impactado de manera tan global, tan rápido y tan radical como lo ha hecho el COVID, sería complicado de encontrar. Porque al final nos hemos encontrado en algo que no tiene precedentes. Y que, por tanto, seguramente de cara a la proyección de lo que creamos que puede llegar a pasar, vamos a coger mucha experiencia y seguramente muchos datos históricos que podamos llegar a asemejar a algo parecido, pero aún así, seguramente muchas de las cosas que intentaremos proyectar no llegan a cumplir o no se llegan a cumplir de una manera tan clara como podríamos pensar porque realmente nos cuesta encontrar precedentes de este tipo. Respecto a la parte de oportunidades, aquí hay una cosa que es clarísima y es el COVID nos va a poner delante una nueva manera de consumir, una nueva manera de pensar y, por tanto, una nueva manera de actuar. Y esto, el impacto que está teniendo, pensar que al final, si nos fuéramos desde un punto de vista mucho más marketiniano, entenderíamos y diríamos que el cliente está en el centro de la ecuación, es decir, cualquier producto o negocio que lanza tiene como objetivo que haya un cliente que le vea suficiente valor añadido para consumirlo. Y si de la misma manera que hemos encontrado que en los últimos años todas las marcas se han dado cuenta que a la hora de poner el cliente por delante han priorizado muchísimo ese cambio de valores del cliente, es decir, cuando estamos viendo la aparición de todas estas marcas que son globales y que han comenzado a hacer estrategias muy basadas en el respeto en el medio ambiente, en ese punto de compromiso social, en todo ese punto seguramente en alimentación, en esa parte más healthy, es decir, todas estas tendencias que van marcando de manera directa porque el consumidor cada vez valora más, nos damos cuenta que el COVID, si algo ha creado en todos nosotros, es seguramente una sensación de que ha habido un antes y un después. Y que esta desprotección que hemos podido tener o este impacto que seguramente hace cinco meses os llegan a contar que nos tiramos dos meses de nuestras vidas cerrados en casa y que se para todo el mundo, hubiéramos pensado que era imposible. De hecho, yo personalmente la segunda semana encerrado en casa del COVID, cuando decían que íbamos a estar un mes, ya lo veía mucho, veía no puede ser, no nos van a tener un mes encerrados en casa. Esto ha tenido un impacto realmente directo en nosotros como personas. Y nosotros como personas entramos en nosotros como dimensión consumidor. Y significa que seguramente lo que antes no valorábamos tanto, ahora vamos a comenzar a valorarlo. Y ahora seguramente vamos a pensar y vamos a consumir en algunos casos de una manera más responsable. Y si nos metemos en sectores determinados, cuando seguramente en sectores, para poner un sector que hablo con conocimiento de causa, como podría ser el sector del travel, seguramente el motivo por el cual vais a consumir en los próximos meses, el próximo año, va a tener una connotación de seguridad mucho más que de oportunidad. Ya no va a ser esa oportunidad que encuentro de un precio en una isla determinada, sino seguramente va a llevar conmigo una serie de parámetros que va a ser cómo me voy a viajar hasta allí, cómo va a ser ese transporte en avión, voy a sentirme seguro o no, cómo ha vivido el COVID esa época. Es decir, va a haber muchos más factores que van a impactar de manera directa. Por tanto, como marcas, es decir, como mercado, vamos a encontrar que hay nuevas maneras de consumir, por tanto, nuevas maneras de pensar y actuar que van a hacer que aparezcan oportunidades que hasta ahora seguramente no tenían sentido o van a obligarnos a que oportunidades que han habido hasta ahora tengan que perfeccionarse y tengan que evolucionar hasta llegar a un punto en el cual puedan llamar la atracción del consumidor. Por otro lado, fijaos que el COVID-19 marca un punto de inflexión. Yo os he puesto aquí que impacta en la sofisticación del mercado. ¿Qué significa la sofisticación del mercado? En cómo de preparado está un producto o un servicio para poder trabajar y poder vender en un mercado determinado. Y esto va a impactar dos cosas. Uno, cosas que antes seguramente la sofisticación del mercado era baja. Es decir, que había poca gente que todavía lo consumía o que todavía estaba en ese periodo de aprendizaje o que seguramente hablábamos de esa madurez que tenía que haber. Estaba hablando antes Susana del teletrabajo. Seguramente esa herramienta que nos servía para poder teletrabajar y hacer un poquito de control entre nosotros y que nos ayudaba en las comunicaciones y en la organización de nuevas metodologías de trabajo. Antes seguramente era una opción. Hoy pasa a ser una obligación. Una empresa que antes lo tenía podía llegar a plantearse que era una empresa avanzada. Hoy una empresa que no lo tiene puede llegar a ser una empresa desfasada. Y eso significa que toda la gente que estaba en esas áreas de negocio se puede dar cuenta como lo que estaba vendiendo en su momento. Ahora acaba de llegar el momento de eclosión que realmente puede tener esa curva de aprendizaje ya resuelta por parte del consumidor e ir muy rápido o lo que estaba vendiendo realmente una empresa que había basado su modelo de negocio en algo determinado, ahora puede darse cuenta que no tiene ninguna clase de sentido. Y nos hemos dado cuenta en grandes empresas que seguramente basaban su modelo de negocio en cosas como podemos encontrar en el mundo de la moda, grandes grupos de moda que podían estar entre los cinco más importantes del mundo, que habían basado toda su estrategia en el offline, en el offline, perdonad, es decir, su planteamiento era no voy a vender online porque tengo toda la estructura planteada para vender absolutamente todo en tiendas físicas. Hoy por hoy seguramente ese planteamiento del CEO de esa compañía que llevan más de dos meses donde sus facturaciones de miles de millones ha acabado de manera radical, seguramente hoy en los planes estratégicos y sabiendo que nadie descarta que en unos meses pudiéramos volver a acontecer otro momento de cierre en nuestras casas o en cualquier momento de confinamiento hace que tengamos que cambiar de manera radical seguramente esa manera de hacer. Por lo que, ojo, porque empezamos a deslumbrar que hay modelos de negocio que tienen mucho sentido que antes no lo tenían y modelos de negocio que antes tenían sentido que ahora van a dejar el tema. Y por último, dentro de las oportunidades de mercado, quería destacar con vosotros el concepto oportunista, ¿no? Y es cómo hay una serie de negocios que hoy, que hoy son importantes y que pueden llegar a tener muchísima atracción y cómo realmente no tienen suficiente propuesta de valor como para que pueda tener una estrategia continuista en el mercado. Es decir, cuántos negocios hoy tienen sentido y no lo van a tener en el futuro. Y aquí es una de las cosas que muchas veces hablamos de oferta y demanda y está ocurriendo algo, fijaos, que es algo que seguramente va a cambiar y es los que consumís todo lo que son aplicaciones de comida a domicilio, servicios a domicilio, os habréis dado cuenta que en los últimos meses, concretamente en el último mes y medio, dos y medio, han aparecido restaurantes que hasta ahora habían descartado totalmente aparecer en este tipo de aplicaciones porque seguramente los márgenes de negocio que tenían eran tan acotados o no se podían permitir márgenes de comisión del 30-40% con este tipo de plataformas y, por tanto, su modelo de negocio lo basaban en, mira, me voy al offline, no voy a trabajar en el online y, por tanto, yo ya tengo esta estructura y no voy a dotarla para poder satisfacer otro tipo de demanda porque los números no me salen, ¿no? ¿Qué pasa? En los últimos dos meses ha habido restaurantes, si hablo de restaurantes, igual que puede pasar de cualquier tipo de elemento a domicilio, que ha tenido que aceptar a día de hoy el tener que vender a un precio mucho más alto de lo que ellos querían, o en este caso pagar comisión mucho más alta de lo que querían vender de pagar de comisión porque, igual que pasó en el momento de crisis, en el que aparecieron muchas empresas de venta de tipo Groupon, tipo Groupalia, tipo Lex Bonus, que en un momento de crisis aparecen ellos vendiendo venta colectiva, ofreciendo la posibilidad de vender mucho volumen condicionado, muchos descuentos, el restaurador, el pequeño comerciante, en ese momento que viene de una crisis, se da cuenta que prefiero vender con muy poco margen, pero cantidad y, por tanto, acepto según qué condiciones. Esto es algo que está pasando ahora, es decir, el restaurante que lleva cerrado dos meses y que solo tenía una opción de aceptar un canal de venta porque le proporciona un marketplace o porque le proporciona el transporte, ha tenido que aceptar porque era eso o nada. Es muy probable que salgan negocios optando a dar ese tipo de servicio, pero eso es escalable. Pensar que a medida que se vaya naturalizando y estabilizando el negocio anterior de todos estos players, es muy probable que el propio empresario comience a descartar de nuevo cosas que crea que por negocio no le salen o que prefiera derivar a otros canales, es decir, al final, yo acepto un canal con poca comisión si es que no puedo vender suficiente en el resto de canales y en el momento que ya puedo llegar a estabilizarlo, esto cambia. Por tanto, ojo en las oportunidades, en toda esa clase de negocios que son muy puntuales. Por otro lado, quería tener la vertiente del emprendedor y aquí os quería destacar. Uno, opción obligación. ¿Qué nos encontramos? ¿Cuánta gente que seguramente conocéis, cuántas empresas que seguramente conocéis van a, por culpa del COVID lógicamente, tener que hacer una reestructuración clarísima de sus plantillas? Es decir, van a tener y van a aprovechar en algunos casos la situación que han tenido ahora para darse cuenta que si cambia el mercado, yo tengo que cambiar mis operaciones y seguramente hay algunas cosas que externalice o que tenga que hacer de otra manera y, por tanto, va a haber cambios de plantilla, va a haber cambios de metodología, seguramente va a haber muchos despidos, va a haber muchas empresas que puedan llegar a cerrar y muchas que vayan a abrir. Es decir, va a haber un movimiento seguro natural. ¿Eso qué significa? Que ya cuando hay épocas de crisis o hay épocas de cierta incertidumbre, al final, el concepto de emprendedor muchas veces tiene que comparar y comienza a pensar ¿qué riesgo tengo de emprender? Mucho. Pero, ¿qué riesgo tengo de no encontrar el trabajo que estoy buscando? O de que la empresa en la que estoy vaya a continuar pagándome lo que tengo que cobrar. O que realmente yo tenga la evolución en la empresa porque tenía pensado un plan de empresa que veo que mi compañía no va a poder cumplir. O que ese producto por el que estaba trabajando ya no va a tener tanto sentido porque han recortado presupuestos. Y eso significa que, en muchos casos, la inadversión al riesgo ya comienza a cambiar. Porque donde yo veía antes que tenía una oportunidad con una empresa determinada, ahora me doy cuenta que emprenderme puede llegar a dar cosas que mi empresa no me va a dar. Por tanto, es un momento donde mucha gente se puede llegar a plantear que emprender no está tan lejos del poder trabajar en una empresa determinada. Y, por tanto, ahí nos vamos a encontrar muchísima gente que en este momento vea menos riesgo en emprender que en cualquier otro punto. Es muy difícil para un emprendedor o para una persona que quiere emprender dejar algo sólido y pasar de un salario fijo y un trabajo relativamente estable a algo nada fijo y nada estable. Pero a medida que ese gap lo vamos haciendo pequeño, pues, lógicamente, va a aparecer. Pero a la hora de emprender, ojo, porque salimos de un momento en el cual la experiencia va a ser uno de los valores más buscados y de más garantías. Es decir, a día de hoy, la gestión de crisis, la gestión de expectativas, la gestión de planes realistas, la gestión de esas estrategias de compañía de proyecto, cuando ya hemos vivido como emprendedores todo lo que es esa inteligencia emocional que obliga a tener un emprendedor y que ahora empiezas desde un punto de vista de conozco el mercado y las limitaciones, por tanto, voy a proyectar y voy a trabajar esa estrategia en base a lo que tengo ahora delante, es muy probable que el emprendedor esté muy, muy, muy cotizado. Es decir, hoy necesitamos gente que tenga capacidad de adaptarse. Y fijaos que ya no voy a hablar solo de un emprendedor desde el punto de vista de necesito emprender un proyecto de manera solitaria, yo me la juego a todo. Es que pensemos también en el concepto intraemprendedor. Pensemos en ese perfil dentro de una empresa que tiene que buscarse la vida para con menos recursos o un mercado mucho más complicado, buscar esas estrategias que realmente puedan hacerle funcionar. Y ese concepto va a estar muy, muy valorado. Por tanto, toda esa gente que tenga la intención de emprender, hoy tendríamos que decir que va a ser un poquito más complicado hacerlo desde el punto de vista de la experiencia en la gestión de crisis o en la experiencia de este tipo de situaciones. Pero a la vez es muy probable que una persona que venga a la empresa privada, que haya trabajado siempre en la empresa privada y que tenga esa experiencia contida de vivir momentos más buenos y momentos más malos, de haber vivido momentos de crisis anteriores, pueda ayudarle a fortalecer ese perfil de emprendedor con la creación de nuevos proyectos. Por tanto, muy importante la experiencia en este momento más que nunca. Y por último, ojo porque la creación de equipo hoy puede ser más accesible que nunca. Es decir, si nos planteamos que el mercado nos va a dar oportunidades y nos planteamos que el mercado a la vez va a quitar muchas oportunidades a mucha gente y que va a haber movimientos en el mercado y que va a haber cierta incertidumbre, es un momento, un caldo de cultivo que se va a hacer que va a permitir encontrar a mucha gente con esa mentalidad de oye, yo quiero emprender y vas a encontrar más gente como tú. Vas a encontrar gente seguramente que tiene la misma mentalidad que tú. Aprovechar el momento actual que va a tener esa misma cautela que puedas buscar tú. a empezar con esa mentalidad de prudencia, pero de ambición en términos de empezar un proyecto en un momento que seguramente por teoría no debería ser más adecuado. Y ahora se puede crear muy buen equipo. Incluso la creación de equipo, la creación de proyecto puede venir en mixes muy concretos. ¿Cuántas empresas que seguramente conocéis acaban de renacer? Han tenido que cambiar la manera que hacen las cosas, han tenido que cambiar sus líneas de producción, han tenido que cambiar su política de costes, han tenido que cambiar su metodología de trabajo. Y hoy es el momento para que cualquier emprendedor pueda ir a una empresa y plantearle una YoInventure con una nueva línea de negocio como para darle a empezar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento que la gente necesita trabajar en cómo va a ser su futuro. Y es ahí donde podemos encontrar esa creación de equipo, que no siempre tiene que ser entre personas físicas, sino puede ser en muchos casos mixes de empresa y personas físicas. Ese nuevo proyecto que yo te pido que como proveedor te adaptes a mí, yo voy a liderar y seguramente puedo apalancar mucha parte del proyecto, dedicarme a vender, vender, vender un producto que tú te vas a dedicar a fabricar, fabricar y fabricar. Y eso es importante también como oportunidades. Y por último, y para no enrollarme, la parte de modelo de negocio. He hecho dos puntos. Y el tercero que hablaremos de la parte de inversores, que con eso seguramente lo podemos tratar mucho más con Susana. Es muy probable que a día de hoy tengamos que buscar proyectos muy eficientes en términos de cashback. Es decir, necesitamos proyectos que gasten poco, que gasten poco. No podremos llegar a hacer proyectos como seguramente muchos de los que estáis aquí, si habéis emprendido, seguramente empezamos con planes de negocio donde no nos daba miedo proyectar dos años de pérdidas o tres años de pérdidas en base a proyecciones de futuro que el mercado tendría que ir por un lado o por otro. Porque a día de hoy, la gente que seguramente tiene que confiar en el proyecto, o incluso os lo diré de otra manera, la gente, vosotros mismos que tenéis que confiar en el proyecto, eso os puede hacer muy complicado proyectar qué va a pasar el próximo año en el mercado en el que estáis trabajando. Y eso es importante, que cualquier estructura que hagáis sea muy prudente en términos de cashback y sea muy prudente en términos de ingresos. Es decir, vamos a intentar que, si ya nos estamos acostumbrados a hacer un business plan pesimista, realista, optimista, en términos de caja, iros al pesimista. Porque seguramente os va a ayudar a no tener sustos y os va a permitir estar mucho más tranquilos y no tener esos problemas que solemos tener los emprendedores, de que han variado mis ventas o no ha salido bien ese plan que yo tenía. Y eso puede impactar de manera directa, de hecho, en el cierre de la propia compañía. Y por último, pensemos en modelos de negocio sólidos y con márgenes. Es decir, si ya a día de hoy empezamos a darnos cuenta que hay muy pocos e-commerce que puedan llegar a hablar de márgenes grandes, es decir, el concepto de comprar y vender un producto cualquiera sin darle una capa de valor, cada vez es más complicado. Porque entras en un mercado donde en muchos casos no hay una barrera de entrada clara y, por tanto, aquí el que gana es o el que menos margen quiere tener o el que se apalanca seguramente a lo mejor en proyectos bases de datos antiguos o en que se apalanca en momentums muy concretos que seguramente no son escalables en el tiempo y, por tanto, es muy importante que los negocios que comencemos a proyectar sean sólidos y con márgenes. Olvidaos de esos negocios en los cuales voy a ganar dinero porque voy a tener una base de datos de 3 millones de personas y con eso voy a facturar. Olvídate. No es que voy a ganar dinero porque cuando haya vendido 2 millones las economías de escala, olvídate. Comencemos a plantearnos negocios que en el primer minuto puedan dar dinero, que puedan tener subsistencia. ¿Significa esto que tengo que ser económicamente viable el primer mes? No. Significa que en un plan en el cual yo puedo llegar a tener una estructura determinada para cumplir un mínimo de ventas, puedo tener que esperar a cumplir ese mínimo de ventas. Es lógico que empiece un negocio y a lo mejor tardo 5, 6 meses, 7 meses en que pueda llegar a tener más ingresos que gastos. Puede ser lógico. Pero la lógica de crecimiento de un negocio, no esa lógica de tener que hacer muchísimo gasto para llegar a justificar que en un futuro podría llegar a ganar dinero cuando haya abierto 14 países distintos. Por tanto, aquí os diría que esto es lo que va a condicionar muchísimo porque al final, en términos de financiación, fijaos que vamos a poder, tendréis una muy básica que es la que os genere el propio negocio. O sea, que esta es el propio circulante del negocio que es complicada al principio. La otra que podéis tener es bancaria. Y en este caso, fijaos que los bancos en nuevos proyectos seguramente no van a estar tan abiertos como podrían estarlo anteriormente. Y en términos de inversión, los inversores no van a querer invertir. En proyectos que o tienen un valor muy claro en un sector y en un nicho muy concreto, es decir, en un sector muy sexy para ellos, que podamos llegar a entrar, ¿no? Es que estoy en el sector healthcare y estoy desarrollando un producto que necesito mucha inversión porque va a ser un producto que me va a permitir a través de la aplicación móvil hacer una gestión de mis constantes vitales para monitorizar con mi empresa si estoy cuidado o no y puedo ir a la oficina o no. Y esto significa que es una gran inversión. Términos muy concretos y sectores muy concretos podría ser que encontráramos, y está pasando, rondas de inversión muy grandes porque entienden que en el go to market necesitan muchísimo dinero a corto plazo para proyectar sectores que van a tener mucho sentido. Pero en el resto, olvidaos de rondas de inversión muy grandes donde el inversor tenga que pagar la fiesta durante uno o dos años para que el negocio sea viable. Va a obligarnos a dar pasitos mucho más pequeños, mucho más constantes, y nos va a obligar a los emprendedores a ser mucho más realistas. Y esto es todo. A partir de aquí, con Susana, si te parece, cualquier pregunta, cualquier cosa, podemos continuar. Perfecto. Gracias, Cristian, por tu exposición. Aquí ya tenemos algunas preguntas. Yo también tengo algunas, pero vamos a empezar por las que hemos visto que tenemos ya en el chat. Tenemos una pregunta de Josep María, y Josep María nos comenta que las recetas serán las tres Bs. Entiendo que es el bueno, bonito y barato. ¿Cómo lo ves esto? Pues, mira, me da la impresión que en muchos casos no va a ser así. Y os voy a poner un ejemplo. Como clientes, este verano, ¿queréis pagar 100 euros por noche en un hotel que va a estar lleno? ¿O 140 en uno que os dicen que van a respetar una ocupación máxima del 60% para que la distancia sea la correcta y que, por tanto, va a haber muchas habitaciones vacías para que se respeten los espacios entre huéspedes? Seguramente en este chat tendríamos respuestas de todo. Y eso nos justificaría que no todo seguramente tiene que ser bueno, bonito y barato. Es decir, que al final nos va a dar una dimensión en la que muchísima gente va a intentar buscar ese valor añadido en algunas cosas. Y al final, yo creo que todos los sectores, como siempre, van a tener oportunidad de ofrecer valor añadido, no pensado para todo tipo de clientes, sino cada cosa para un cliente distinto. Que en términos de mercado estamos derivando a un momento en el que económicamente, en términos de poder adquisitivo, bajará, sin duda. Que eso nos va a obligar a gastar menos, sin duda. Que nos va a hacer más selectivos, sin duda. Y que eso hace que lleguemos a consumir menos y que tengamos dos opciones. Consumo menos, pero lo que consumo es muy concreto, por eso mejor. O como tengo menos dinero adquisitivo, voy a consumir lo mismo, pero mucho más barato de todo. Esto es un tema que seguramente cada uno de nosotros consumiría distinto, pero creo que va a haber espacio para todo. Gracias. Tenemos otra pregunta de César. Dice, hola Cristian, ¿cómo podemos saber si estamos generando una empresa oportunista o que realmente puede ser viable y estable en el tiempo? Y aprovechando a lo mejor aquí la siguiente que podía también relacionarse, que cuáles son los sectores sexys para el 2021. Pues mira, para saber si es una empresa oportunista o no. Al final, vamos a, no voy a ser el que os diga que hagáis planes a cinco años de una startup, pero sí que os diría que al final cuando lanzas un proyecto deberíamos pensar en un proyecto en el cual pueda durar, hagamos tres años vista, ¿no? Y si nos pusiéramos a hacer un dafo de nuestro proyecto, una de las debilidades que vamos a poder poner en todos los proyectos, en todos, va a ser la incertidumbre del mercado. Es decir, ¿cómo va a actuar ese mercado en el próximo año y qué puede pasar, ¿no? Y cuando nos pongamos a proyectar eso, si nuestro producto y nuestro servicio tenemos respuestas para poder decir si el mercado va por aquí, yo me puedo adaptar de esta manera. Si el cliente pasa esto, me puedo adaptar de esta manera. Si la legislación cambiara, yo es que tengo esta manera de adaptarme. Es decir, al final, fijaos que estamos teniendo impactos directos por todos lados. La incertidumbre viene muchas veces en que estamos en sectores que seguramente se van a regular. Es decir, fijaos que hoy por hoy el que había montado una cadena de restaurantes hace dos años no se habría imaginado en su vida que llegaría un momento en el que estaría en un sector regulado donde el gobierno te diría cuánta gente puedes llegar a tener o cómo puedes llegar a servir o cómo puede llegar a ser el futuro o en el sector del ticketing nadie te explicaría que a partir de ahora las cosas van a cambiar o es decir, estamos en un momento en el cual o te puedes llegar a plantear que todas las variables que pudieran ocurrir, tú tienes respuestas para ello o si las respuestas o todas las variables que puedan ocurrir no tienes respuestas sólidas realmente podríamos llegar a hablar de que estás en un momento en el cual tu negocio está respondiendo a una necesidad de hoy y no de un año vista o dos años vista. Por eso yo creo que ahí es importante ver que lo que hemos encontrado no es un nicho para hoy. No es para hoy, es para un año vista como mínimo y os diría que hasta tres años. Cuando hablamos de sectores sexys pues mira, estamos hablando de una, sin duda, sector healthcare, todo lo que estamos hablando de salud, monitorización, cualquier tipología que vaya en esta línea de darnos cierta garantía y cierto servicio dentro del ámbito healthcare sanitario, aquí sin duda podemos llegar a tener un filón importante y todo lo, y otro sector sexy que sería ahora sería todo lo relacionado a digitalización o trabajo remoto, automatización de procesos, aquí estamos hablando que va a ser otro de los grandes gaps que hay, es decir, al final, hoy por hoy todas las empresas tienen que estar planteándose cómo van a trabajar en una circunstancia que han vivido dos meses, casi tres, que en algunos casos, fijaos, que va a haber muchas empresas que van a descubrir una nueva manera de trabajar y lo van a querer llevar al extremo, es decir, a día de hoy el hecho de habernos obligado a trabajar desde casa todos en remoto seguramente nos va a hacer deslumbrar y sacar las mejores cosas de trabajar en remoto y las peores cosas de trabajar en remoto y todas las oportunidades que van a venir por ahí van a ser perfectas, es decir, y ahí es una de las variables que seguramente podríamos llegar a, podríamos llegar a plantear como modelo de negocio, imaginaros, ¿no? Es un modelo de negocio interesante, todo lo relacionado, imaginaros con, y mira, me meto en un sector, en un sector que no debería ser sexy, que ahora os diría, podría llegar a serlo, en el sector guarderías privadas o todo lo que son actividades extraescolares o todo lo que pueda llegar a ser la ayuda en la conciliación con los niños y la gente que trabaja desde casa, imaginaros toda la gente que las empresas que se han dado cuenta el dinero que han podido ahorrar de tener miles de trabajadores desplazándose a las oficinas, esa información que tienen, cómo se dan cuenta de cómo ha subido en muchos casos la productividad de mucha gente que está en casa y cómo el golpe más fuerte para la productividad en muchos casos es seguramente la gestión o la gestión de los niños en una casa, une estas tres cosas y plantearle a una empresa que por X dinero al mes le estás dando un servicio a sus trabajadores para que puedan tener los niños con unas actividades en tal, imaginaros este concepto de esto, las empresas seguramente se plantearán cualquier cosa que pueda llegar a impactar aquí pues todo lo que vaya alrededor de esto puede llegar a ser sin duda un sector sexy, por tanto os diría estas tres partes y la cuarta lo que estamos hablando de protección en pagos, es decir, todo lo que ayude en el sector Insultec a garantizar los impagos, a seguros de cobertura, a scoring de clientes, todo lo que vaya alrededor de dar seguridad en las transacciones económicas que se puedan hacer porque si ya está la economía un poquito tocada solo falta que aumenten impagos o que tenga que alargar mis términos de pago todo esto serían sectores que pueden tener mucho sentido y que han venido para quedarse. Y Antonio nos pregunta que cómo ves el sector turístico qué transformación este es uno de los sectores que por un lado la lógica es que tiene a favor que es el motor económico de muchos países y por tanto los intereses económicos van a hacer que las medidas que se tomen tengan que estar siempre en un equilibrio entre lo lógico y lo económicamente viable es decir hoy por hoy no le puedes pedir a un restaurador que esté al 30% o a un hotelero que esté al 60% de ocupación y hoy por hoy no le puedes pedir a una a una compañía aérea que ha basado todo su modelo de negocio en low cost y en llenar aviones en decirle que tiene que seguir al mismo precio guardando una distancia de seguridad entre medio y seguramente la manera de planificar nuestros viajes no sé si alguno de vosotros se atreve a planificar un viaje para aquí cinco meses y no sé si alguno de vosotros tiene ganas de planificar un viaje a un país en el cual no tengamos esa seguridad sanitaria de lo que pueda llegar a pasar hay muchas cosas que vamos a tener que balancear entre lo que os decía al principio del cambio de consumidor y el propio sector en sí y por tanto creo que es un sector que va a estar tocado pero que tiene que reinventarse y seguramente tiene que reinventarse desde el punto de vista de ver si antes venían por mi marca o antes venían por mi destino o antes venían por mi tipología de hotel o antes venían por el canal de adquisición que estaba yendo a los clientes y entender cómo eran las cosas antes y cómo tienen que ser ahora y nos va a tocar a todos repensarnos y seguramente le preguntabas a un hotel de Barcelona oye y cuál es el público que te viene aquí y te hablaba pues mira el 80% es público extranjero pues seguramente tiene que comenzar a pensar que ese 80% de público extranjero va a cambiar y que tienes que intentar ir a la gente un poquito más local que nosotros eso que hacíamos antes desde bueno el verano pues me voy unos días a la Costa Brava pero es secundario al viaje que me hago largo pues a lo mejor tenemos que cambiarlo y pensar de otra manera que el turismo nacional hay que volverlo a relanzar y eso nos va a obligar a todos a pensar cómo vamos a consumir y a los players que dan ese servicio a cómo van a dar ese producto y servicio pero va a ser complicado va a tocar adaptarse a una nueva naturaleza que no sé si estamos preparados para ella tengo mis dudas Bueno hay que confiar Cristian ya sabes que tenemos muchos alumnos y alumni latinoamericanos y tenemos una pregunta de Graciela que nos dice ¿qué áreas para el emprendimiento ves más atractivas en las economías que sufrirán grandes impactos económicos derivados derivados de la pandemia y a las que les tomará bastante tiempo recuperarse como los latinoamericanos? Pues realmente es una pregunta muy interesante porque una de las cosas que va a quedar que va a quedar claro en en todos estos mercados en los cuales ya por cultura y por filosofía los productos y servicios pueden ser muy distintos y seguramente van a salir muchas oportunidades y os pongo un ejemplo de algo que seguramente podrá reflotar y es pues de un sector por ejemplo como el de la movilidad en Latinoamérica muchas veces nos encontramos que hay mucha diferencia entre clases sociales suele haber suele haber muy poca clase media en muchos casos nos encontramos clase alta clase social económicamente muy alta y nos encontramos en muchas clases en muchas clases económicamente baja nos encontramos rangos muy diferenciados y eso obliga en muchos casos a que nos encontramos mercados y ciudades donde te puedes encontrar que en la movilidad urbana pueden ser los número uno en el top cinco de ciudades de Uber es decir que podríamos considerar el transporte con Uber que no sería un transporte o sea no lo estaríamos hablando un transporte podríamos llegar a considerarlo por encima del transporte público lógicamente en muchas ciudades que económicamente podríamos llegar a pensar que no puede ocurrir nos encontramos que este tipo de producto tiene mucho éxito y por otro lado te encuentras que el transporte público transporte público sobresaturado que no está preparado que no está dimensionado para este tipo de ciudades y aparecen en estos casos modelos de negocio que aquí serían impensables en Europa o que serían más impensables en sociedades que invierten muchísimo en tema de transporte público que lo tienen muy presente donde nacen por ejemplo flotas privadas de autobuses para dar ese punto intermedio entre ir apretado en un metro por encima de lo recomendable y natural y entre ir en un Uber y ese punto intermedio que sobresale y yo creo que hay toda esa clase de servicios y productos que vayan desde la gente con ese nivel económico más bajo a esos pasitos que dan a servicios a un nivel económico un poquito más alto es decir ese valor añadido yo creo que ahí va a haber muchísima oportunidad fijaos en la parte de health care entre una en un seguro de salud privado al saludo al servicio público que puede haber en cualquier otro país que no pueda estar tan avanzado en términos de sanidad hay un gap intermedio y hay mucha oportunidad porque hay mucha gente que no se puede permitir el seguro de salud internacional o el más valioso pero tiene un poquito más como para encontrarse la parte pública entonces yo creo que hay un gap muy interesante que va a dar muchísima vía en todos estos términos que van a aparecer relacionados también por ejemplo con la parte de préstamos relacionados es decir donde yo veo más oportunidad es en estos países y en todas estas culturas donde el gap más grande que hay entre poca el nivel socioeconómico más bajo y el nivel socioeconómico más alto en esos movimientos que vamos haciendo que hay millones de personas y ahí es donde yo creo que el impacto puede llegar a tener más éxito Vale tenemos otra pregunta de Robin más vinculada a temas de emprendedor y la toma de decisiones y Robin nos pregunta en una situación como la actual hasta qué punto los emprendedores verán puestos a prueba la gestión de riesgos sabemos que el COVID-19 y sus implicaciones pueden evolucionar a una velocidad mucho mayor que la capacidad de toma de decisiones en emprendedores a ver hay una cosa que no nos enseñan muchas veces cuando emprendes y es las vives por el camino y es la gestión de crisis y la toma de decisiones que te impactan de manera directa entonces aquí cada compañía es un mundo y yo lo que os diría es creo que va a haber la gran diferencia que va a haber en las compañías es uno las compañías que ya eran autosuficientes y las que no es decir las compañías que ya de por sí necesitaban ingreso necesitaban financiación procedente de agentes externos que puede ser financiación privada o bancaria para la subsistencia de sus modelos de negocio aquí va a cambiar muchísimo es decir ya cambia tu filosofía porque ya de por sí tu compañía es una compañía en la cual tú ya no decides solo es decir decide contigo el banco que es el que te tiene que financiar o decide contigo tu inversor entonces en este momento de crisis puede ser que tu visión como emprendedor siga siendo la misma pero la visión de tu financiador cambie totalmente tu banco ve mucho más riesgo o tu inversor quiere mucha más prudencia y por tanto en todas esas decisiones te va a implicar que no vas a poder tomar esos riesgos que ya tomabas antes por tu naturaleza porque ya no vas a tener esos recursos o ese apoyo de quien te está financiando entonces yo creo que ahí ese es un primero de los choques que tenemos que tener y es ya no voy a hacer lo que creo que tengo que hacer sino voy a hacer lo que puedo llegar a hacer en consenso con la gente que estaba ayudándome a poder evolucionar la compañía porque lo que habías pactado con tus inversores hace cinco meses ha cambiado de manera radical seguramente tu inversor hace cinco meses tiene una situación económica que no la tiene y para tu inversor seguramente hace cinco meses eras una inversión que tenía poco riesgo y ahora eres una inversión que tiene mucho más riesgo porque toda su cartera tiene mucho más riesgo por tanto sus decisiones pueden ser que cambien entonces yo diría ojo con entender que muchas de las decisiones que vais a tomar no vais a creer en ellas van a ser obligadas por las circunstancias y esto es duro porque como emprendedor crees que estás tomando una decisión que no tomarías y la vas a tomar porque no te queda otra si tu compañía ya era autosuficiente en su momento y quieres seguir siéndolo hay ciertas decisiones que van a tener un impacto muy importante porque seguramente puede ser que tengas que cortarte algún dirito de la mano porque esto no lo puedo hacer porque el proyecto este que me había planteado tengo que ponerlo en stop porque esa política de pricing que tenía ahora que iba a decir que no iba a trabajar sin estos márgenes ahora tengo que hacerlo porque no me queda otra seguramente puede impactar mucho y por tanto es muy importante entender que las decisiones que vamos a tomar ahora pueden ser muy circunstanciales y que no tengan que condicionar el futuro de nuestra compañía sino la circunstancia actual porque si no podemos cambiarlo todo por un momento determinado y que nuestro inversor hoy no crea que tenemos que ir por ahí no significa que no tengamos que hacer un plan concreto hasta cambiar esa situación porque podría ser que estuviéramos cambiando la esencia natural de nuestro proyecto Y ahora otra pregunta también desde el punto de vista de management que nos la hace Bárbara dice ¿qué opinas de las metodologías que están tan de moda y en boga como el design thinking el lean el agile ¿crees que tendrán más sentido su uso en el management que viene? Pues mira sinceramente creo que sí y creo que es totalmente necesario totalmente necesario formarse y formarse en este tipo de metodologías y trabajarla porque es el valor añadido es decir al final pensar que esta nueva manera de trabajar esta nueva manera de hacer va a hacer que desde nuestra compañía a la persona que nos reclute a nuestras oportunidades futuras puedan pasar por el conocimiento que tenemos en esta capacidad de adaptabilidad que tenemos y por eso os diría muchas veces los emprendedores estamos acostumbrados a trabajar y a pensar en hacer y luego buscar primero hacemos y luego la práctica y luego buscamos la teoría y esto es una de las cosas que creo que es muy importante que tenemos que comenzar a plantear y es todas estas formaciones que se dan que vienen desde el punto de vista de trabajo con un plan de estudios que han hecho profesionales que se hace desde la universidad con gente experta en enseñar acompañada de expertos en ejecutar esto es de las mejores cosas que podemos llegar a encontrar como emprendedores y como personas que queremos seguir evolucionando en nuestra vida profesional porque es necesario yo en primera persona os diría cuando llegué a hacer el MBA que lo hice en Pompeu parece que no tengas que aprender nada y cuando estás trabajando toda esa parte teórica cuando estás compartiendo con gente que no tiene ese perfil igual que tú muchas de las cosas que has hecho mal comienzas a darte cuenta por qué las has hecho mal y muchas de las cosas que has hecho bien comienzas a darte cuenta por qué las has hecho bien y el instinto para el emprendedor es clave pero el instinto más el conocimiento para el emprendedor es una de las claves del éxito y es una suma que tenéis que encontrar absolutamente todos en desde los que tenéis una parte teórica más desarrollada aplicar en la práctica y los que tenemos una parte más aplicada a la práctica aplicar en la parte de teoría y juntarlo todo y por tanto recomiendo que todo lo que son metodologías conocimiento que podamos hacer maneras de pensar de hacerlo va a ser un valor añadido para vosotros y sobre todo para vuestros equipos porque vais a ser un pilar para toda esa gente que no lo esté desarrollando y vais a poder liderar en muchos casos Gracias Otra pregunta de Luzmila que está preocupada por el sector cultural y dice ¿Cuáles son los emprendimientos en el sector cultural que identifican como más viables? ¿Cómo se reinventan disciplinas como el teatro y cómo son percibidas por el consumidor? Bueno el teatro la música en directo Pues mira vamos a tener que aquí hay aquí hay un hay un un doble reto y es que vamos a tener que unir uno cómo se reinventa el sector cultural y dos cómo nos reinventamos nosotros como consumidores es decir tenemos que estar muy comprometidos todos y seguramente yo tengo que ser el primero que si mi grupo de música yo pagaba 20 euros por irlo a ver a una sala que cabían 600 personas si ahora esa sala no van a poder entrar 600 personas yo como consumidor tendré que entender que no voy a pagar 20 euros y esto es una de las cosas que vamos a tener que trabajar absolutamente todos porque no va a haber reinvención del sector cultural sino hay reinvención y compromiso por parte del propio usuario y del propio cliente y tenemos que comenzar a plantear que esto es algo que tiene que ser cultural y que tenemos que comenzar a entender que van a cambiar las cosas y que tenemos que plantearnos también a lo mejor que ese cantante que nos gusta su música y que va a haber limitada su capacidad de actuación y de trabajo vamos a tener que compensarlo seguramente entendiendo que va a haber nuevos canales de consumo y que van a valer dinero es decir estamos dispuestos a pagar por un Instagram de pago con nuestro grupo favorito esto es parte de lo que tenemos que plantearnos porque si no es que no vaya a haber capacidad de reinversión del sector cultural es que va a ser imposible porque los números no van a salir y por tanto es muy importante hacer ese mix ese híbrido entre lo que tiene que hacer el sector cultural que seguramente hay que reinventarse y lo que tenemos que hacer nosotros como consumidores para que ese sector cultural puede reinventarse con posibilidades de éxito Vale ahora nos preguntan Graciela a tu juicio ¿existe una oportunidad de emprendimiento para apoyar al sector público? es decir yo entiendo que la pregunta es ¿qué papel puede jugar el sector público en este periodo post-COVID? y ¿qué relación con el sector privado? que hemos visto que hay iniciativas público-privadas que han dado buenos resultados Pues mira yo os diría uno de los de los datos que te demuestran que ha ido acompañado en los últimos años que sería un KPI del sector del emprendimiento del ecosistema emprendedores ¿cuánta inversión hay en el sector en el sector digital ¿no? porque al final te das cuenta que es el pez que se muerde la cola ¿no? es emprendedores que desarrollan nuevos modelos que esos nuevos modelos cuando pueden llegar a funcionar pues reciben inversión y tienen recursos como para crecer que con el crecimiento hay cada vez más profesionales que se forman en ese sector y por tanto pueden llegar a aparecer nuevos emprendedores que luego allí acaban saliendo pues compañías que tienen éxito y son compradas por grandes corporates que ven que el invertir finalmente en ciertos productos o servicios tiene sentido dentro de su plan de crecimiento y de consolidación en mercados que cada vez van cambiando evolucionando entonces claro aquí para mí no tenemos que optar únicamente vamos a dopar al sector emprendedor con ayudas públicas pero sí que podemos incentivar al sector privado a que invierta es decir podemos buscar maneras de oye pues todo lo que se haga en empresas de nuevas creaciones a nivel de inversión vamos a rebajar el impacto fiscal que puede tener en eso es decir la gente que hoy invierta en el sector digital y cree negocio puede tener algún tipo de impacto directo en sus impuestos pues seguramente eso puede llegar a tener impactos muy interesantes en que haya más dinero o por ejemplo la coinversión puede haber una coinversión directa del Estado en forma de préstamo no hace falta que sea en capital pero que cada vez que un fondo cualificado porque hay fondos cualificados por el Estado por emisas por líneas de crédito que dicen cuando hay un VC un Venture Capital que invierta un millón en una compañía yo como Estado dejo otro millón que me lo devolveréis con intereses con un interés lógico de mercado y consigo que la gente que invierta no ponga solo dinero para sus compañías sino que pueda tener un apalancamiento es decir en vez de gastarme dos millones en una empresa me voy a gastar uno en una y uno en otro porque el Estado me está ayudando con otro millón en uno y otro en otro es decir yo creo que tenemos que intentar incentivar esa parte porque es lo que seguramente va a ayudar más a que el negocio no pare a intentar ayudar a que haya dinero en el sector como para que muchos negocios puedan llegar a funcionar y luego seguramente os diré ¿podría haber ayudas para la gente que empieza los negocios? sí pero ¿serán pinups comparado con el impacto que puede tener? que haya mucho inversor que quiera empezar que quiera invertir que tenga motivación porque entonces ya se adelantará todo ya eso que te da miedo a ti que no es que montar una empresa me cuesta dinero y tengo gastos si ya desde el principio tienes fuentes de financiación seguramente no te preocupará tanto yo creo que ese es uno de los impactos directos que podría tener y ahora otra pregunta ya vamos acabando acerca de un sector que antes del COVID pues iba subiendo subiendo y todos muy concienciados y es ¿qué papel para el emprendimiento o sea ¿qué rol va a jugar o cómo va a afectar el COVID-19 a todo lo que es el sector de sostenibilidad y temas ambientales? antes del COVID estaba esto en auge y ¿cómo va a afectar ahora? pues a ver yo creo que como todo era algo que ya había venido para quedarse es decir seguramente hace unos años podíamos hablar de una característica posicional de las marcas yo creo que ya se había demostrado que el impacto que tiene en el consumidor es directo el consumidor cada vez está más sensibilizado con las marcas que son comprometidas y cada vez busca más esos elementos que hacen que estén seguros seguramente hoy por hoy en términos de prioridad para el consumidor puede haber otras cosas que no digo que sustituyan es decir hoy seguramente puede haber más variables que se vayan sumando pero creo que va a ser un cúmulo de cosas es decir hoy seguramente cuando voy a comprarme una camiseta se me va a mezclar el hecho de qué tratamiento le están haciendo a la camiseta mientras yo me la estoy comprando probando versus a qué tipo de algodón han utilizado en esa camiseta para hacerla se me va a mezclar los dos cuando antes buscaba ese algodón ecológico ahora también le añado una capa de cómo están tratando eso por toda la fobia que puede llegar a tener a la protección actual del producto es decir yo creo que vamos a ir complementándolo y nos va a pasar absolutamente en todos en todos los productos cada vez vamos a ser más comprometidos pero vuelvo al principio seguramente hay una parte del consumidor que va a tener que ser mucho más selectivo y habrá una parte que optará por deseleccionar ciertos atributos que antes escogía y que ahora pues por términos económicos o por términos de cambio de prioridades pueden llegar a variar pero yo creo que se va a notar relativamente poco es decir yo creo que va a seguir la gente comprometida en ese en ese en ese planteamiento de ser cada vez más sostenibles vale es que no sé si era mi internet pero ha quedado se ha quedado como cortado entonces aquí tenemos una pregunta y yo creo que es un mensaje de optimismo y es César que nos pregunta dice ¿se puede ser inversor con un bajo capital? estoy pensando en un capital de aproximadamente 5.000 euros y si existe por decirlo de una manera un club de inversores donde se junten estos pequeños capitales ¿dónde se puede encontrar estas startups para poder invertir? bueno ya vemos que hay aquí pequeños inversores dispuestos a invertir esto es un mensaje de optimismo ¿no? sin duda yo aquí os diría hay hay normalmente es muy importante cuando les cuando eres o quieres ser inversor que tengas que entender qué tipo de papel de inversor tienes y qué parte positiva y negativa lo tienes ¿no? ¿se puede invertir 5.000 euros? por supuesto el problema es o la oportunidad está o el reto que tienes es dónde y qué tipo de empresa ¿no? porque al final empresas que están muy avanzadas o que están en un momento relativamente ya en funcionamiento ¿qué que entre 5.000 euros? no lo van a aceptar porque normalmente al final los 5.000 euros estos estaríamos hablando de la primera parte de la compañía Family Friends and Foods es decir esa primera rondita que pueden llegar a hacer de 40 a 50.000 euros que le permita al emprendedor hacer esa pequeña parte del MVP que eso significa que es la parte de más riesgo del proyecto sin duda es la parte más poco profesional del proceso pero es la parte donde vas a tener más capacidad de codearte con gente que a lo mejor está invirtiendo 5.000 euros es decir que piensa que por número de inversión vas a tener que plantearte si es que quieres hacerlo de manera directa qué tipo de proyecto puedes ir y qué te va a significar segunda alternativa que te apalanques en plataformas de inversión directa tipo crowdfunding que te permitan pues poner este tipo de tickets que entonces aquí puedas ir en algunos desde 300 euros en otros 1.000 en otros 5.000 en otros 10.000 y tienes nacionales internacionales simplemente es muy importante qué es lo que quieres si quieres 5.000 euros es tu primera inversión y quieres hablar con el emprendedor y quieres apoyar y quieres ayudar y quieres tener visibilidad del proyecto pues seguramente la inversión directa tiene que es mejor pero vas a tener que entrar en momentos muy inquietentes que quieres invertir en términos económicos en una startup hazlo a través de un crowdfunding que te negocien las condiciones que te representen y que a partir de ahí pues vas a tener toda la información ordenada Muy bien ya llevamos una hora de la conferencia ya tenemos que ir acabando nos quedarían pocas y muy pocas preguntas y te paso la última así abreviada y ya daríamos por cerrada la conferencia de hoy nos la hace Pau y nos habla nos pregunta así resumiendo cuál ha sido la experiencia con tu experiencia en concreto en Valle Aguas con los inversores cuál ha sido lo mejor de acceder al capital riesgo y lo peor y nos saluda a los dos para mí la mejor o sea la peor experiencia de los inversores es cada inversor es un mundo y a pesar de que podría llegar a aparecer que todos los inversores tienen los mismos intereses no siempre es así es decir al final el planteamiento que tenéis es como inversores que no es lo mismo un inversor institucional que un inversor de un family office que un inversor de capital riesgo que invierte capital y terceros o con inversor de capital riesgo que el 80% es su dinero todos tienen un objetivo que es que la empresa funcione pero todos tienen una manera de pensar seguramente distinto cuando los juntas en una misma mesa como emprendedor te das cuenta que los diferentes las diferentes visiones que tienen a ti te colocan en una posición donde nunca vas a poder satisfacer a todos y eso es un conflicto importante para el emprendedor porque siempre va a haber alguien que va a estar enfadado pues esto es muy importante entender primero que los inversores son muy distintos para mí es de las peores cosas que he podido ver es esta dos que los inversores en muchos casos normal es un negocio y por tanto en términos humanos en términos de negocio business is business y por tanto lo que para ti es tu negocio para ellos es una inversión más lo que para ti es tu vida para ellos es un expediente más de los que pueden llegar a tener de los que abiertamente te van a decir es que de las 10 que tengo sé que me van a funcionar dos por tanto a lo mejor tú ya eres una de las 8 y ya está y esto es duro como emprendedor porque es como si te dijeran que a tu niño ni va a jugar a fútbol ni va a conseguir tener buenas notas y que no le importa al profesor y esto es uno de los puntos que es duro y lo bueno es que te das cuenta que en ese camino hay capacidad de encontrar inversores muy alineados con lo que tú estás haciendo y por tanto que la experiencia te enseña a poder encontrar compañeros de viaje en los cuales tú puedas llegar a ser más selectivo y puedas llegar a cambiar entonces 180 grados 180 grados tu compañía gracias a dotarte de inversores que te aportan conocimiento valor y sobre todo calidad humana porque el emprendedor está solo y ese punto de inversor que es una de las cosas que yo diría buscarlo y con esto acabaré a mí una de las cosas que más me ha impactado de un inversor ha sido cuando me ha venido y me ha dicho ¿qué tal? Cristian ¿cómo estás? y yo le he dicho no ve no, no pero tú tú Cristian tú como olvídate del negocio que le den fuerza con el negocio tú ¿cómo estás? este hecho de entender que detrás de un gestor hay una persona con sus sensibilidades con sus preocupaciones con esto es importantísimo que lo busquéis en vuestro inversor porque en los peores momentos vais a querer buscar el que mira a la persona no solo el que mira el negocio y esto para mí es clave y existen existen este tipo de inversores así que es la buena noticia pues Cristian muchas gracias por esta hora de transmisión de transferencia de conocimiento y cedo la palabra a Sonia que va a clausurar el acto la conferencia muchas gracias Cristian gracias a ti Susana muchas gracias Cristian y Susana por hacernos este mapa integral del ecosistema emprendedor por lo que habéis comentado entre muchas otras ideas parece que en primer lugar se vislumbran oportunidades de negocio para todos aquellos que sepan leer los cambios que se están produciendo en la manera de consumir pensar y actuar es decir que pongan el foco en el consumidor en segundo lugar el espíritu emprendedor cotiza la alza tanto para generar nuevas empresas como para aportar valor a las empresas a las que ya se forme parte conocíamos a aquel emprendedor que arriesgaba todo por una idea y ahora también los trabajadores por cuenta ajena debemos acertar de intraemprendedores existe incertidumbre en ambos lados y para lograr viabilidad profesional en cualquiera de los dos modelos se necesitan personas con capacidad de adaptación trabajo en equipo con alta resiliencia y si tienen experiencia e inquietud por las nuevas metodologías pues parece que sería el perfil idóneo y finalmente una advertencia que cambia la idea hasta ahora del proyecto emprendedor que con alta inversión inicial y con un retorno mínimo de dos años es aquella idea que teníamos de arriesgo ahora y en dos años recuperaré y es que sobre todo eficiencia y prudencia en los proyectos bueno muchas gracias también a los más de 80 participantes que habéis seguido esta sesión por vuestras aportaciones y por haber seguido fielmente el contenido recordaros que durante el día de hoy podréis también encontrar la presentación y el vídeo completo publicado en el apartado noticias de la web de la bsnupf.edu también podéis encontrar toda la oferta de másteres cursos y posgrados en nuestra web también del MBA os ofrecemos cursos executive para completar esta formación que comentaba Cristian al día de una pregunta que le han comentado sobre las nuevas metodologías tenemos cursos de executive sobre design thinking lean startup estamos preparando todo este contenido para poneros al día y por último invitaros a las próximas sesiones online de la semana que viene por un lado el martes 9 de junio a las 4 hablaremos de ética negocios y mercados con Salvador Estapé vice decano de profesorado de la UPS de la Cedona School of Management que nos hablará sobre la importancia de trabajar y vivir con la mirada siempre puesta en valores y comportamientos éticos y reflexionar si estamos operando así será un trabajo de introspección que seguro que removerá nuestras conciencias y el jueves 11 de junio a las 10 de la mañana Ramón López Dóriga Marketing Manager de Bodegas Torres y Nicole Calemba del área de Marketing y Branding de la UPS de la Cedona School of Management plantearán los retos del marketing en términos de sostenibilidad teniendo en cuenta el impacto que está generando el COVID-19 en esta disciplina y con la mirada puesta en el futuro esta sesión se impartirá en inglés encontráis toda la información en nuestra página web en el apartado agenda durante los próximos días muchas gracias de nuevo y os esperamos a toda la semana que viene Cristian, Susana seguimos colaborando muchas gracias 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 hasta la próxima gracias 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 por ver el video.